80 dólares, esa es la cifra más importante para hoy, corresponde al precio alcanzado por el barril de referencia Brent en las últimas horas, que recordemos, esa es la referencia que incorpora Colombia como base de sus cuentas y de sus presupuestos. Se trata del precio más alto logrado por este crudo en los últimos tres años. Y esa es una buena noticia porque Colombia al ser un país productor y exportador de crudo se beneficia con los precios elevados. Por eso hemos invitado a la doctora Alexandra Hernández, vicepresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, que agrupa las principales compañías petroleras que operan en nuestro país. Doctora Hernández, buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenida. Buenas noches, Víctor, un saludo para ti y para toda la audiencia conectada en este momento. Doctora Hernández, pues el mundo todavía no se recupera plenamente, la economía mundial de la pandemia, porque aún así el petróleo alcanza los 80 dólares, que es al mismo tiempo el precio más alto de los últimos tres años, es decir, mucho antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas. La demanda internacional de petróleo se ha venido recuperando a la par con el crecimiento económico mundial. No ha sucedido lo mismo con la producción de petróleo, que también venía rezagada a raíz de la pandemia del COVID-19 registrada el año pasado. De manera tal que, si bien es cierto, la demanda de petróleo está alcanzando niveles casi cercanos al volumen que consumía antes de la pandemia, la oferta no ha logrado recuperarse al mismo ritmo. La OPEP, los países de la OPEP todavía no logran ni siquiera las cuotas de producción inicialmente pactadas para este año, incremento en producción. El huracán Aida sacó de producción un volumen muy importante en Estados Unidos de la producción que se genera en la costa del Golfo de México, de manera tal que no se prevé que esta se vaya a recuperar hasta antes de comienzos del próximo año, sea en el año 2022. Entre estos efectos de rezago en la oferta que no logran alcanzar el crecimiento en la demanda, se ha generado un déficit alrededor de dos millones de barriles diarios en el mercado internacional de petróleo y esa ha sido la principal causa por la cual los precios al día de hoy alcanzaron los 80 dólares por barril. ¿Ustedes veían dentro de sus pronósticos, dentro de los cálculos de la ACP que el petróleo este año eventualmente llegaría a los 80 dólares o también están sorprendidos con esta noticia? Todos estamos sorprendidos realmente porque nosotros no prevíamos unos precios por encima de 70 dólares en su mejor momento, en su mejor pronóstico. Todos estábamos preparados para niveles alrededor de entre 60 a 65 dólares. ¿Solo está subiendo el petróleo o también están subiendo los valores, los precios de otros commodities energéticos? En este momento no tengo mapeado cómo están, qué está pasando con los otros commodities. Entiendo que el oro estaba teniendo también un muy buen momento, pero no tengo mayor información de qué está pasando con los otros commodities. Esto es un tema muy puntual. Entiendo. ¿Qué está pasando entonces con las empresas? Y se lo pregunto a nivel mundial. ¿De pronto falta inversión? ¿Están dejando de explorar? ¿Están dejando de invertir en producción? ¿Por qué se les ha dificultado aumentar la oferta en línea con ese crecimiento que nos explica usted que ha tenido la demanda? Pues básicamente venía un rezago en la producción. Cuando cayeron los precios el año pasado, de esa manera tan importante, pues casi a la tercera parte de lo que se venía registrando, hubo mucho proyecto de exploración y producción que se retrasó, que tuvo que suspenderse temporalmente y la reactivación no sucede al mismo ritmo que ha venido creciendo la demanda. Entonces sí ha habido una demora en el inicio y en entrada de los proyectos y también pues producto de esa menor inversión que se tuvo esos recortes en inversiones que se tuvieron que presentar el año pasado ante la caída en los precios tan grandes que se dio. Llegamos a los 80 dólares y parece suficiente, ¿no? Inesperado nos toma por sorpresa o a ustedes desde el sector nos toma por sorpresa este este valor, pero he visto a entidades del sector financiero a nivel mundial muy prestigiosas, inclusive diciendo que el petróleo no va a parar acá, que lo ven en 90, inclusive en 100 dólares. ¿Es eso posible? ¿El problema en la producción es tan grande como para que el petróleo siga repuntando y llegue a los 100 dólares? Pues hay diferentes, hemos estado revisando diferentes analistas, no hay un consenso internacional en los analistas más prestigiosos con relación a que así realmente va a ser sostenible por largo tiempo estos niveles de 80 dólares o más. De hecho, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía y otros prestigiosos analistas hablan que realmente tarde o temprano la producción internacional pues va a repuntar y va pues a otra vez alcanzar los niveles prepandemia para atender ese déficit puntual que se está registrando en este momento, de manera tal que varios analistas lo ven más a final de año hacia unos 70 dólares que hacia los 80 o 90 como algunos analistas que tú mencionas, Víctor. Entonces, en general, en términos generales, pues no hay un consenso alrededor del tema y pues nosotros, desde el punto de vista de las compañías, pues siempre recomendamos ahí mantener cautela, alegrarnos por la buena noticia no solo para las empresas sino para el país, por la importancia que tiene el petróleo para la economía colombiana, sino, de todas maneras, pues mantener la cautela frente al tema porque pues los precios al final son altamente volátiles. No, pues es que el año pasado venimos de 20 dólares, ¿no? Aquí hablamos con usted en este momento, cualquier cosa puede suceder de un momento a otro. Pero, doctora Hernández, hoy me puse a hacer una cuenta ahí sencilla, esos cálculos de servilleta, porque me di cuenta que pues el dólar también está caro y eso no se ve generalmente, que tanto el petróleo como el dólar estén caros, estén caros ambos activos y me da más o menos una conversión de barril de petróleo en pesos colombianos superior a los 300 mil pesos. Yo no sé si ustedes sigan ese indicador del barril de petróleo en pesos colombianos, si se había visto en alguna vez y si no, pues de todas formas es un buen precio, ¿no? El petróleo y el dólar, ¿qué impacto podría tener esto sobre los ingresos, sobre la economía colombiana, sobre las regalías? Es un impacto importantísimo, porque cada barril, perdón, cada dólar que suba el precio Brent internacional le genera a la economía colombiana ingresos adicionales entre 350 mil a 400 mil millones de pesos por cada dólar en ingresos por impuestos y regalías para el gobierno nacional y para las regiones, y eso pues es un montón, muy importante para que se pueda el país y el gobierno seguir invirtiendo en la reactivación económica y en el desarrollo social de Colombia. Ah, esa cifra es muy interesante, por cada dólar me imagino que suba en promedio en el año, ¿no? No es con base en lo que ocurrió hoy, porque es que el presupuesto de la nación está calculado, o bueno, el marco fiscal y los presupuestos de muchos indicadores variables del gobierno nacional, muchas estimaciones están calculadas con barril de petróleo a 63 dólares, si el promedio se mantiene en 70, 71 dólares, es decir, que los ingresos fiscales adicionales que se aparecen por ese repunte podrían ser superiores a los 3 billones de pesos, haciendo así rápidamente otro cálculo de servilleta? Más o menos, a nivel de precios estaríamos hablando que si se mantienen, como tú dices, alrededor de 70 dólares, como dice la Agencia Internacional de Energía, para finales de este año, estaríamos hablando que en promedio entre enero y diciembre del 2021 tendríamos un precio Brent alrededor de los 67, 68 dólares por barril, es decir, unos 5 dólares más de lo inicialmente presupuestado en las cuentas del gobierno nacional. Ahora, eso es una muy buena noticia, la mala o la parte negativa del tema es que recordemos que la producción de petróleo a mitad de año cayó en cerca de 50 mil barriles, resultado de los bloqueos del paro nacional que se evidenció entre mayo y junio y algunos temas operacionales en los campos, de manera tal que esos 50 mil barriles, pues cambiaron un poco la tendencia que veníamos de crecimiento en la producción que se venía registrando en este año. Ahora, poco a poco en los últimos meses, en los últimos dos meses se ha venido recuperando gradualmente la producción, ya estamos en niveles muy cercanos a los niveles de producción que veníamos registrando a comienzos de este año, de manera tal que gracias a esos incrementos en producción que se han dado en estos últimos dos meses y a estos mejores precios, pues podríamos tener al final de año un balance positivo, no tan bueno como estos 3 billones si hubiéramos logrado mantener esa senda de producción que teníamos de incremento para cerrar en los 760 mil, pero pues sí tendríamos un balance positivo entre medio billón y un billón de pesos adicionales que estaríamos estimando en las cuentas del gobierno. De todas maneras, pues el país tiene que seguir trabajando y todos como industria y gobierno y todos tenemos que seguir apuntando a seguir recuperando la producción de petróleo para que además de lograr las metas trazadas, de lograr unos niveles de producción en los 760 mil, 780 mil barriles día para finales de año, pues podamos capitalizar y recoger y beneficiarnos aún más de esos altos precios del petróleo que estamos observando en este momento. Doctora Hernández, una última pregunta, porque estas dos mismas variables por las que hoy estamos celebrando y estamos un poco de fiesta, que son el dólar caro y el petróleo caro, que se traduce esto en mayores ingresos para la nación, son esas dos mismas variables muy importantes a la hora de calcular los precios de los combustibles, la gasolina con la que tanqueamos el carro, la motocicleta aquí en el país. ¿Es posible que veamos incrementos o que esto ejerza, digamos, presione de algún modo a los precios de los combustibles, diésel y gasolina en nuestro país? Seguramente sí, seguramente sí, porque son dos variables, como tú bien dices, muy importantes también para el precio de la gasolina y del diésel. Ahora, al final, los otros componentes, que son los impuestos, que también pesan un rubro muy importante en el precio de la gasolina y lo que al final el gobierno decida manejar en la fórmula que aplica de mitigación del alza en los precios de los combustibles. Eso tiene una fórmula del fondo, el famoso fondo de estabilización de precios de los combustibles. Eso responde a una fórmula que está predeterminada por el gobierno, pero tiene algunos elementos también discrecionales del gobierno nacional que le permiten al final tomar la decisión de qué tanto al final absorbe el precio de la gasolina a los consumidores de ese incremento en los precios internacionales del petróleo y los incrementos en el dólar. Entonces, pues si bien es cierto, en resumen, puede haber sin duda alguna una presión al alza para el precio de la gasolina, estos dos factores que mencionas, precio del petróleo y dólar. Sin duda alguna, al final, pues va a ser también resultado de lo que decida el gobierno en su política económica y de manejo del fondo de estabilización de los precios de combustibles, cuánto va a transferirle al consumidor esos incrementos en estas dos variables mundiales. Pues doctora Hernández, muchas gracias por contarnos este panorama, por ayudarnos a entender qué implica para Colombia que el petróleo llegue a los 80 dólares por barril. Esperamos que esto también se traduzca en inversiones del sector, en mayor exploración. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Hablando entonces de la cifra económica del día.